Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Hoy les voy a mostrar algo que... What? ¿De dónde salió? ¿Cómo pasó? Aunque fue un poco más de descuido mío, pero... Apareció unas recompensas que yo nunca había reclamado Y que como que... What? ¿Esto qué? ¿Esto por qué está acá? Pero antes de empezar, gracias a todos los que están reventando ese botón de like Cada que subo video están dejando ese like ahí Y eso me gusta bastante y gracias a todos los que dejan su apoyo en mi Instagram Y les quería decir que en este momento en Twitter hay un tweet donde ustedes me pueden mandar su plantilla Simplemente responde a ese tweet con tu plantilla y listo Así voy a reaccionar a su plantilla en unos días Pero primero vean el video, no sean cabezones En fin señores, resulta, pasan ustedes y acontece que muchos locos me preguntan Hey, pero ¿Qué pasa con tu bandera de entrada? Siempre tienes un montón Recuerdo que en los FIFA anteriores tenía como dos mil mensajes Tenía un montón de mensajes ahí Y ayer o antier la abrí, parce Yo como que... Bueno, vamos a abrir que hay acá Hay un montón de solicitudes de amistad No se sienta mal si te ves acá y dices... Ay, vean Jessica, ahí está mi solicitud y no eres capaz de aceptarla, baboso, asqueroso Dislike, me suscribo y chao No, tranquilo, no he aceptado a nadie, a nadie, a nadie No tengo amigos en FIFA móvil, lo siento No tengo amigos, soy un forever alone, baby En fin, estaba yo bajando por acá y yo... Pero es ok Llega disque Resultado de general Posición 344.910 Y el logotipo del derby, parce ¿Recuerdan este evento? ¿Quién no lo recuerda? Yo sé que todos lo recuerdan Y wow, tengo ahí el logo del derby Que nunca lo reclamé Y que nunca reclamé esos 50 refuerzos de habilidad Que me van a servir bastante Así que vamos a recogerlo Muchas gracias Ahí está, sobre del derby Qué recuerdos, men En serio, qué loco esto Y me dan todos los refuerzos Muy bien, muchas gracias Vamos a pasarlos todos rapidito Porque quiero ver cómo sale, qué es el logo Ahí está Y el logo ¿Dónde está el logo? El logo, el logo Oiga, el logo Y el logo Ah, bueno, me imagino que ya me lo dieron No me lo metían en sobre ni nada Y luego ¡PAM! Resultados de Alianza Naranja ¿Recuerdan? La Alianza Naranja, parce Que yo era diciéndole a ustedes Así no se mete en la naranja A voltear epitas ahí Y yo creo que muchos se metieron en la otra alianza Solo por sentirse malos en contra de Jesse Y mira, tengo a este jugador Que nunca lo reclamé Y que pues ya no me sirve para nada Obviamente Que en aquel momento Me pudo haber servido bastante para el equipo Pero ahí está, parce Recompensas Que nunca esperé Y que dije como ¿Qué? ¿Esto de dónde salió? Por Dios Y tenemos refuerzos de habilidad Que es lo que más me interesa Me gusta Me gusta Me sirve Aquí no le sirven los refuerzos de habilidad Señor A todos, baby Vamos a adelantar esto bastante rápido Se van a asustar en serio Con todas las recompensas que tengo Tengo bastantes Y es demasiado loco En fin Vamos allá Y tenemos el jugador Wow Jugadorazo Ven Que va a servir para mi equipo Ahí está, baby Que se dice Media 80 Jugadorazo Por otro lado Tengo más resultados Posición 72 mil Bastante más Pero tengo 100 refuerzos de habilidad Que yo no contaba con ellos Se dan como 200 refuerzos de habilidad Que no contaba con ellos Y aparte de eso El logotipo del Super Derby Así que Vamos a recogerlo Muchas gracias Yo me imagino Que hueá Al principio salía el logotipo Me imagino que nosotros también ¿Ustedes tienen algún recuerdo de este evento? ¿Cuál fue el mejor jugador que consiguieron en ese evento? Que en ese momento se sintió como que Wow Brutal Con este jugadorazo Cosa de locos Pero bueno Vamos a conseguir todos estos refuerzos de habilidad Hay de una Muchas gracias Bienvenidos a la familia Y pase Son recuerdos Mira Resultados de Alianza B Posición 110 Y tenemos unos refuerzos de habilidad Baby Fase de grupos Y más refuerzos O sea ya tenemos casi 300 refuerzos de habilidad Con los que yo no contaba Con los que nunca Pero nunca utilicé Nunca reclamé Y ahí están Parce Bienvenidos Otros 40 refuerzos más Tengo el logotipo de la fase de grupos Me empiezan a hablar por acá Siempre empiezan a hablar por Whatsapp Cada que yo arranco con un video Pero en serio men No sé De pronto ustedes también tienen recompensas por allá Sin reclamar Así que vayan y las pueden reclamar Parce Son suyas De nadie más Yo me pregunto Si esto se iba a quedar acá para siempre O en algún momento O ya he perdido algunas recompensas Que nunca he reclamado Ahí por lo que he visto También llegan las recompensas Uh Ganamos Ganamos en la liga Men Que buena Estaba complicada El partido de la liga La verdad Estuvo muy complicado Estaba siendo barrido en la liga Estaba eliminando a los que no juegan Y estaba metiendo obviamente a los que me mandan Luego por acá tenemos resultados de rivales de división Tenemos 3 mil monedas No es mucho Y XP Que nos sirve Mil de XP Ahí está Bienvenido a la familia Luego resultados diario Estas fichas ¿Recuerdan? Estas fichas Que obviamente ya no me sirven para nada Yo creo que ni me las van a dar Ahí están Me dan 10 fichas Bueno me las dan como pa 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 No sé Que más Luego tenemos Más 20 fichas Más 10 refuerzos de habilidad Más Esto es como Como que El traído De reyes Men El traído Que rico Sabroso Resultados diario Tenemos más cositas Y ojo que por ahí apareció un logotipo Que nunca Pero nunca conseguí Y que puede servir Ahí está 100 mil monedasas Parce Mira eso 100 mil monedasas Tenemos 50 refuerzos de habilidad Y aparte de esto Este logotipo Que yo siempre decía Como que Ey la gente porque tiene ese logotipo Y yo no lo tengo Sabiendo que se supone Que yo lo había conseguido Y toma Estaba por acá Escondido Ok Ok Claro Pero como yo me mantengo elevado No había podido conseguir Estas cosas Más refuerzos de habilidad Ojo que acá tenemos Un jugador Que es de más 79 Vamos a ver nuestra suerte La verdad ya no me sirve Ninguno Voy a ser sincero Aunque bueno El jugador es italiano Que me puede servir Para lo de Zidane Que ni siquiera lo estoy haciendo Pero puede servir Tenemos 200 mil monedasas Que tenía ahí muertas Sin hacer nada Y otros 100 refuerzos De habilidad Como la ven Como la ven Parse Cosas perdidas Ahí sin utilizar Vamos a ver La suerte Sobre el coliseo Porque sale así Tan trompón y feo Locos Ya están dejando Ese botón de like Ojo pues ahí Se viene Que viene primero 200 mil monedas Parse Que estaban perdidas Tenemos los refuerzos De habilidad Y por último Nos va a salir el jugador Así que vamos bastante rápido Por allá Por el jugadorcito Baby Vamos allá Nene ¿Quién digo yo? Oh de 80 Baby Pero míralo Que bonito De 80 Donnarumma Delantero ¿No? El portero ¿Qué más tenemos por allá? O por acá Tenemos más monedas Tenemos más XP O como ustedes Le quieran decir Bienvenido Me sirve Por supuesto Vamos a seguir bajando Por acá Invitaciones A liga Y más cositas Lo siento locos Si les hago el feo Pero es que ya tengo mi liga No había entrado a ninguna Por eso mismo Porque quería Quería crear mi liga Y la verdad Vamos bastante bien Hemos perdido Solo como dos Pero el resto va bien Tenemos 30 mil monedas Más que estaban perdidas ¿Cómo la ven parse? Y aparte de eso Tenemos XP Luego tenemos Otras 20 mil monedas Que estaban perdidas Esto está muy loco ¿Cómo voy a dejar yo? ¿Cómo voy a permitir Que se pierdan Esas recompensas Tan brutales? 45 mil monedas Más que estaban jodidas Estaban en el olvido En la papelera De reciclaje Y tenemos acá Más XP Baby Así que 10 mil de XP El otro era como 15 mil de XP Luego tenemos Más monedas Más XP ¿Cómo la ven parse? Corran a mirar Ustedes Yo me imagino Que ustedes Si lo reclaman Ustedes se mantienen Más pendientes Yo si me mantengo Más volado No sé Tenemos 250 mil monedas Más Es que es increíble Parte Todo lo que tenía Por acá Perdido Sin utilizar Sin conseguir Y llamen Yo creo que ya Eso es todo O sea Ya no hay nada más Para reclamar Pero Me dejó muy sorprendido Esto de donde salió Locos Esto de donde salió Vamos a mirar Si algún jugador Sube O algún jugador Va a subir Que es este Míralo ahí 400 mil monedas Uno de XP Que tenía por ahí Perdido Perdón De GRL O lo que sea Y este Obviamente No lo vamos a subir Vamos a inicio Y seguimos En 104 Ahora Vamos a las ventajas Hay algo bueno En las ventajas El día de hoy Y es que podemos Desbloquear Esta belleza Que nos va a dar 170 de química Por fin Loco Por fin Conseguimos El 170 de química Está complicado Para conseguir El resto de cositas Pero bueno Ahí poco a poco Vamos a ir Yendo Como pueden ver Ahí está 104 170 de química Rico Sabroso Precioso Que más les iba a mostrar El día de hoy En los toti Parce En los toti Hay diferentes cositas Que O bueno No hay diferentes cositas O sea Simplemente Tengo 5 espacios Para adelantar Tenemos más refuerzos De habilidad Algunos ya me han dicho Que consiguieron A Cristiano Ronaldo He visto que muchos Han metido ahí Sus gemas Y han gastado Sus gemitas Han gastado Un montón de cositas Ahí para poder Conseguir rápido A Cristiano Ronaldo Y me parece Bastante bien Quiero ver Sus equipos Así que ya saben Pueden ir A mi twitter Y allá pueden Mostrar Su plantilla Papá No vayan a poner Allá Mi plantillita Feita Asquerosita Y tiene como 110 de GRL Mi humilde plantilla Ay no Es como para bloquear A todos los que dicen Su humilde plantilla Eh Ah Este es con 15 Para reclamar Todas 20 fichas De titular Ok Pero ahí vamos Poco a poco Señores Espero que les haya gustado El video Espero que No sé También se hayan De pronto reído Ahí un poquito Con la pendejada Esta Pero son cosas Que yo no tenía Más de 18 Yo hice más o menos La cuenta Y había más o menos 500 mil monedas Había más o menos 500 refuerzos De habilidad Y más o menos 67 mil En XP Perdido Ah O sea Es una locura No siendo más señores Cuídense mucho En los comentarios Todo lo que quieran Que me vaya muy bien Que no los piso un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte